Buenas tardes Muy buenas tardes Buenas tardes Muy buenas tardes 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 ¿Quién se agregó? Contar, ¿no? Contar. Ya sale sombreada la fórmula. Entonces le damos doble clic. Nos paramos en el 144, que es el primer dato. Doble clic. Mantenemos presionado y arrastramos. Hasta que sombree todo. Chic, buscamos el paréntesis cerrado. El inverso. Enter. Cinco artes. Tiene que ser este. Chic, paréntesis abierto. Sombree a todos los datos. Y luego otra vez. Chic, cierra paréntesis. ¿Ok? Listo. ¿Preguntaste ahí si pudieron? Sí, profesor. Ok, listo. Vamos a escribir la siguiente. Valor máximo. Una vez valor mínimo. Entonces nos vamos en dirección al valor máximo y decimos chic, igual. Escribimos la palabra max. Ya no sale sombreado. Le damos doble clic. Sombreamos todos los datos otra vez. Ok. Listo, estamos hasta ahí. Chic. Profesor, puede repetirnos que esta cosa en la computadora se quedó paralizada. Ok. Bueno, un momento ya. Vamos de principio otra vez entonces. Nos paramos en el valor máximo, ¿no? Bueno, entonces digo chic, igual. Escribimos la palabra max. Y ya sale sombreada. Nos paramos en ella. Con el puntero de la flecha. Le damos doble clic. Y luego nos paramos en el primer dato. Ahí. Le damos doble clic. Doble clic. Y arrastramos. Ya está sombreado todo. Ya. Chic. Cerramos paréntesis. Enter. 195. Automáticamente ya nos contabiliza cuál es el número más alto. Sí. Ahora vamos a buscar el... Dígame, dígame, María Joanne. A mí me da otra toquempita. ¿Por qué? ¿Quién le creé? A ver, eté, déjémosle compartir. Déjeme hacerle Innovera. Déjeme hacerle Another. Gracias. ¿Sí pudo? No, me sigue saliendo la misma cantidad. Ok, vamos a ver. María José, participante. María José, María José, María José más. Convertir en cuanfitrión. Listo, puedes compartir pantalla, María José. Déjame ver qué estás haciendo. Ok, déjame ver un... Ah, es que tiene un 1901. En los datos, en la segunda fila hay un 1901. ¿Qué número era ahí? ¿Se puede decir qué número es? Ese de la segunda fila era... ¿Qué era el 190? 190. Sí, ahí sí. A ver, vamos a ver. Ingresa de nuevo la fórmula para ver. Suprímelo. Hay una tecla que dice S-U-P-R. Es para eliminar los datos rápidamente. Sombrean todo y... Le dan clic ahí y lo eliminan. Pueden pararse en ese cuadrito que está allá, ¿no? Ahí hay un cuadrito en todo el puntero de lo... Ok. S-U-P-R. 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 los datos, mire que ese cuadrito que está bordeando las puntas que está girando la línea, hay cuadritos ahí en todas las puntas usted se puede parar en cualquiera de ellos yo me voy a posicionar en el de abajo solamente le doy clic ahí, arrastra le doy clic, cierro paréntesis entre 140 estamos si profesor si profesor ok vamos a la primera fórmula que dice rango una vez más a la derecha si igual el valor máximo 195 y le sale la columna F fila 13 por eso F13 menos el valor mínimo F14 le damos enter 55 como es la primera fórmula que calculamos entonces le vamos a dar un color inicio carrito de pintura luego viene número de clases número de clases además a la derecha esta baja está ahí cuando usted se lo pondría diciendo la fórmula de rango sumó todas las cantidades ¿verdad? no resté arriba está en una ventanita dice F de X observa que ahí dice F13 F13 le corresponde al valor máximo menos menos el valor mínimo 140 ya profesor gracias ok entonces nos vamos al número de clases si te salió ya voy a ver ángel uno convertir compárteme la pantalla ahí voy 7 salió ya voy a comer pantalla compárate pantalla ahí aquí ok igual 195 no 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 escriba rango no pues dale click en 195 no escriba 195 ya busca alguna rayita que llegue a menos no en tu teclado ah ya ya 140 140 140 enter ya ah ya ahí sí gracias ok número de clases chic igual chic igual y esa fórmula empieza por uno más tres puntos trescientos veintidós chic ateriscos que es el signo de multiplicación logaritmo sale la letra log l-o-g doble click ahí y va a seleccionar 56 ¿a dónde está 56? el valor de n solamente dale click ahí le damos chic cerrar paréntesis enter 6.81 si estamos profe a mí me da otra cantidad a ver comparte la pantalla ¿cuánto le dio profesor a usted? 6.81 ah sí también es que yo le había puesto un punto en una cantidad que era como ¿verdad? es como ¿verdad? sí coma 1 más 3 coma 322 ok doble click ahí 56 cierre paréntesis ah que te sale no te ha redondeado 6.807 sí sale 6.81 ¿puedo le redondear entonces? deja poner la clave o repito deja compartir la pantalla Loli a mí me sale 6.81 redondeado ¿no? yo no le he redondeado déjame le taré un poquito más la ventana ahí está 6.807 pero como me sale con decimales tres decimales entonces vamos a pararnos delante del igual delante del igual escribimos la palabra redondear ¿me sabe así que pone? sí redondear párate delante del igual solamente dale click y ahí escribe la palabra redondear sí ya sale barcada de color azul azul doble click nos paramos delante de la fórmula que hemos calculado F12 delante delante ya a lo último eh no chic punto y coma chic punto y coma punto y la coma sí estamos escribimos el dos por eso son dos decimales ahí sí otra vez chic cerramos paréntesis enter 6.81 redondeado el que no puede me avisa y le hago compartir pantalla practique no sé profesor yo no sé qué se echa aquí a ver comparte pantalla déjame dejar de compartir pantalla un ratito comparta la pantalla llamar a eso luego yo ok veamos bórrale el punticoma un ratito bórrale el punticoma aquí aquí arriba exacto ahí ahí póngale punticoma ya ahí solamente escriba el dos al dos ya chic cierre paréntesis ya listo enter que sale eso a ver ahí me salió ahí me salió 6.81 nada 6.81 ya redondeado ya vamos deje de compartir pantalla para que ingrese Ángel vamos Ángel comparta chic 1 más 3,322 chic aterisco logaritmo doble clic 56 cierre paréntesis exacto chic redondear doble clic ya está es que selecciona lo azulito doble clic ok dos punto y coma no hay dos puntos punto y coma cierre paréntesis enter 6.81 ok pero escríbale ahí al lado número de clase pues Ángel no le estás escribiendo ya eh Alegi está por ahí dejo la oportunidad de compartir pantalla y también Alguien Castro puedes compartir la pantalla o si puedes manejar el ex ya sí profesor ok listo eh Alegi sí listo vamos entonces vamos a continuar ahora nos vamos tengo la segunda fórmula diferente color ok vamos al número de filas y nos dice igual redondear más redondear más hay una palabra una fórmula que dice redondear punto más la sombreamos y le damos doble clic seleccionamos el número que vamos a redondear no quiero decimales por lo tanto chic punto y coma cero decimal cerramos chic paréntesis enter siete si estamos ok chic igual redondear más seleccionamos la fórmula que dice redondear punto más ahí está la sombreada todavía no la no la activo ok estamos hasta ahí si ok doble clic seleccionamos el número de clase que hemos calculado en este momento delante de ese número le ponemos chic punto y coma cero decimales le damos clic en cero en la tecla cero chic voy a repetir en cero allá ya lo hago el número de clase redondear más redondear más seleccionamos el número de clase solamente le damos clic nada más y se pone ese guardián ahí le damos chic punticoma cero decimales entonces el número cero que está ahí clic en cero chic cerramos paréntesis enter número de que la siete o sea yo pensaba que se estaba explicando ya otra cosa pero si te sale siete ok listo la tercera fórmula y nos vamos al tarrito de pintura más colores ok uno que lo distinta aceptamos ok la siguiente fórmula tamaño de clase tamaño número de clases ahora vamos a la derecha entonces chic igual si estamos dice rango dividido para el número de clase entonces nos paramos en 55 solo le damos clic en 55 y automáticamente nos sale el número de columna y el número de fila ese número está en la F15 ok chic es las que es el signo de división 6.81 que es el número de clase le damos enter y nos sale con tres decimales el resultado por lo tanto dígame me sale 8.08 sí pero es que lo que pasa es que a mí también sí pero es que la de tener un poco al mismo nivel que las columnas anteriores están muy estrechas entonces ábrela un poquito te paras comparte la pantalla un rato 8.07 64 pero creo que mucho lo habría a ver comparte la pantalla un ratito ah ya 8.07 64 ya entonces párese delante del igual no no la cierra párese delante del igual arriba pero que arriba arriba sí aquí no adelante ahí está atrás ahí a redondear ya le hable doble clic ya delante de F16 punto y coma dos cierre paréntesis enter 8 el tamaño de clase ok pero ya por lo que le hago como se llama por lo el lancho ya entonces está bien ahí o sí está bien ok deja de compartir la pantalla ahora ahora sí alguien más quiere compartir pantalla a mí me sale el mismo resultado que me dijo 0.08 ok ya está entonces voy a compartir mi pantalla mi documento y yo voy a redondear porque yo también tengo lo mismo casi tenemos redondear más redondear delante delante F16 punto y coma dos cerramos enter 8.08 ok hay una columna que está vaciando vamos a botar esa columna un poco vamos a asombrearla nos vamos a parar en la fila uno nos vamos a parar en el cuadrito que está en el borde inferior derecho le damos doble clic mantenemos presionado y hasta que llegue al resultado de tamaño de clase le damos en la palabra inicio ahora vamos al carrito de pintura vamos a seleccionar un color que nos permita separar la tabla de los datos ok luego hacemos esto nos paramos en la fila uno columna y le damos doble clic arrastramos sombreamos dos columnas de la misma fila o dos cuadrantes de la misma fila le damos en inicio nos despliega las opciones nos vamos a donde dice alineación hay un cuadrito que tiene una doble flecha hay un cuadro que tiene una doble flecha el que dice combinar y centrar ¿verdad? exactamente ahí un cuadro de flecha ya prometo la última ok dice combinar y centrar le da clic ahí clic en la parte superior hay uno que dice ABC una recta que está como en curvita le da clic ahí luego se va y lo pone centrar las dos partes los dos cuadrantes medio a medio ok ahora si nos paramos fuera de los cuadrantes ok luego nos paramos en la fila dos así mismo sombreamos los dos cuadrantes le damos clic en inicio solamente aquí vamos a hacer lo siguiente nos vamos a combinar solamente vamos a ajustar texto ABC ajustar texto le damos clic nada más ok en donde en la fila dos dos cuadrantes seleccionados de la fila dos pero que con el mismo ABC y la flecha así como no no solamente la ABC la doble flecha no ya listo ok ya nos vamos en la letra K y seleccionamos dos cuadrantes de la fila uno y la fila dos hacia abajo estamos le damos le damos clic en inicio ahí si le damos clic en combinar y centrar le damos clic en ABC recuerde que ya todo está centrado en todo el centro por eso hay dos cuadritos que están en medio y medio sombría o sea esto lo hicimos directamente al inicio ok que vamos a hacer ahí le vamos a dar clic en donde dice control control normalmente así le dicen los gringos control la letra C control C y se le va a desplegar una línea movible ok hay cuatro flechitas direccionales hay una que va hacia arriba otra va hacia abajo otra va hacia la derecha otra va hacia la izquierda con cual usted se va a mover para poder trabajar va a seleccionar la teclita que va hacia la derecha la flecha una vez hacia la derecha y damos control V solito se va combinando y le vamos a dar una vez hacia la derecha otra vez control V otra vez a la derecha control V otra vez a la derecha control V otra vez a la derecha control V a ver tenemos marca de clase frecuencias absolutas marca de clase por frecuencias absolutas frecuencia relativa frecuencia relativa porcentual frecuencia relativa porcentual acumulada frecuencia absoluta acumulada una más control V y por si la mosca nos falte una control V otra vez ahí sí nos paramos en cualquier cuadrante le damos clic dentro de él para que desaparezca la línea punteada doble clic ya estamos ahí sí vamos a ingresar primero los datos nos paramos en la columna 1 en la fila 1 columna IJ hicimos la primera combinación ahí vamos a escribir intervalos de clase intervalos de clases vamos a ver más hacia abajo escribimos link inferior vamos a la derecha lim lim punto sup punto limite superior como son valores cerrados vamos sombreamos las dos columna IJ le damos clic sombreamos arrastramos un poquito a la izquierda ajustamos tecla ok estamos hasta ahí si estamos hasta ahí chicos si profesor ok vamos hacia la derecha y tenemos la primera columna que está combinada a doble fila vamos a poner marca de clase luego tenemos frecuencias absolutas ah una cosa desde marca de clase hasta el último cuadrante que está combinado lo vamos a sombrear nos vamos a dar clic en la palabra inicio vamos a buscar un ave que está con una flecha diagonal y le damos clic ahí para que nos ponga nos sale esa ventana flotante con esas opciones vamos a seleccionar girar textos hacia arriba vamos a hacer una cosa nos paramos delante de la marca D y vamos a separar un poco más siguiente columna vamos a escribir frecuencias absolutas frecuencias dígame María José no es María José estoy ya este en esa parte que usted le cambió la forma del texto como era es que se le escuché entrecortado comparte tu pantalla déjame dejar de compartido un ratito comparta la pantalla ya tiene que dejarme permitir compartir pantalla a ver ya leí la autorización convertir en confitrio ahí sí listo ahora sí muy bien ok sombréate de marca de clase parece la marca de clase ok listo arriba donde dice hay una ventanita que dice A B a ver a ver una ventanita que tiene una diagonal y una flecha hacia arriba que está diagonal arriba tiene la tecla A B sí ahí 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 déjale clic nada más déjale clic ya ok seleccione girar texto hacia arriba ok listo ay ay este pero como te sale si se da cuenta no da toda la no se ve todas las palabras de marca de clases ¿no? ¿qué es lo que vas a hacer? te vas a parar atrás de la letra C y le das con la barra espaciadora a ver comparte la pantalla arriba arriba solamente más arriba más arriba más arriba más arriba más arriba en esa dirección esta marca de clase dice sí sí párese detrás de la C o si no depárate detrás de la C dentro de donde está la escrito marca de clase ya para no se no 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 le hagan nada 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 que presione sin querer ok mira hay una ventanita que dice hay una X hay un listo al lado está este de X esa ahí hay un cuadro grandote y ahí está marca de clase que me es para detrás de la C dale click atrás de la C no adelante atrás de la C ok parria barra espaciadora te dale bastante espacio te dale click en la barra espaciadora siga 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 sin miedo ahí enter ya salga esa idea exacto ya ahí está ok ahora sí ahí sí de compartir la pantalla ahora sí ok compartimos la mía vamos a la siguiente columna escribimos frecuencias absolutas de esa forma ya estamos ok listo entonces nos vamos a la siguiente columna y escribimos m.c. le damos la barra espaciadora y la hacemos correr escribimos la palabra por barra espaciadora la hacemos correr f.a. nos movemos hacia la derecha ok dejamos escrito solamente en sigla marca de clase por frecuencias absolutas sí estamos hasta ahí sí ok mario jose algo te te pasó dime la que dijo eso fue a lelly no fui yo es que la edad tiene casi el mismo parecido yo con esa nada te confundí bueno a ver este comparte la pantalla un ratito déjame dejar compartir la ok comparta la pantalla ya qué pasó ahí ya es que hay que hacer o sea pongo haga correr con la barra espaciadora aplaste la barra espaciadora pero que hacia abajo o sigo nomás así siga nomás déjale click nada más un poquito más ya no importa ya escriba la palabra por no hasta ahí nomás hasta ahí nomás ya por por ay perdón haga correr con la barra espaciadora hágala correr un poco nada más ya basta basta f punto a punto f a punto el puntito frecuencias absolutas ok y ahora si cambias el lugar hacia la derecha como con las direccionales o sea cada represión otra celda o parece otra celda ya ahora se perdió ese retrocede un poco lo retrocede normal así un poco más un poco más un poco más más ahí nada más ya 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 así mismo con el otro un poquito más retrocede un poco ahí ya listo sí clic afuera en cualquier cuadrante me sale así qué le pasó no está ajustado no no es que no está ajustado el texto ok ajusta el texto ABC este ahí está gracias ok sombrea todo para ver si estás con párate en la siguiente columna en la siguiente columna ahí está con ABC todo combinado qué le habías hecho entonces ya listo ya estamos bien ok nos vamos a la siguiente columna frecuencia relativa frecuencia relativa luego nos vamos a la siguiente columna que es frecuencia relativa porcentual luego nos vamos a la siguiente columna pero eso tiene otra palabra de acumulado entonces nos movemos desplazamos un poquito hacia la derecha frecuencia absoluta frecuencia relativa porcentual acumulada aquí tengo tres palabras frecuencia absoluta acumulada tres palabras la dejo ahí normal frecuencia absoluta acumulada ok ya tengo la encabezada ahora me dice que la tabla va a tener siete filas vamos a asombrear la primera fila desde el límite inferior voy a parar ahí voy a seleccionar el cuadrito inferior que si se ve que hay un cuadrito ahí le doy doble clic mantengo presionado arrastro ok tengo asombreada la primera fila la tabla me dice siete filas debe tener la tabla me toca asombrear seis filas hacia abajo entonces me paro en el cuadrito del borde inferior que si se lo distingue le doy doble clic me tengo presionado arrastro hasta ahí vamos una dos tres cuatro cinco seis siete filas ok suelto le damos clic derecho al ratón y no debe salir clic derecho al ratón y no debe salir esa ventana flotante dentro de esa ventana flotante vamos a seleccionar formato de celda y nos despliega hay que esperar un ratito porque nos despliega otra ventana flotante seleccionamos la palabra borde seleccionamos una línea continua que sea un poco distinguible y vamos a seleccionar la primera que está al finalizar la última línea punteada ok luego le vamos a dar clic en contorno interior interior le damos enter y ya está sombreado ah me faltó una columna bueno ya sombreo esas siete filas de la última columna le doy clic derecho al ratón formato de celda ya contorno interior ahí sí luego sombreo el encabezado de la tabla de distribución de frecuencia todo clic derecho al ratón le sale otra de la ventana flotante seleccione a ver antes de todo si vamos hasta ahí o se queda formato de celda seleccionamos la misma línea gruesa le damos en contorno le damos interior le damos enter y ya tenemos la tabla de distribución de frecuencia hecha ahora nos falta rellenarla nada más no yo no puedo a ver comparto la pantalla déjeme compartir comparta pantalla usted tiene que darme permiso para compartir pantalla se desactivó pero le tenía activado ahí convertir en con anfitrión lista ahora sí comparte pantalla ok doble clic parece en ese cuadrito chiquito que usted distinga abajo ahí donde está no en marca de clase póngase no m 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 ya ahí ahí no un poquito más arriba no se mueva mucho en todo el cuadrito pongas abajo del borde inferior derecho ahí estaba ahorita la tenía marcada ahí no no tiene nada que hacer ahí ya párate en intervalo de clase dentro de intervalo de clase ya doble clic no le da clic porque te estaba haciendo bailar las letras ya si tú ves ese esa rayita que se mueve párate fuera en otra y vuélvelo a hacer de nuevo ok párate de nuevo doble clic no sueltes arrastra ya te salió otra vez hiciste bailar las letras no no hagas eso doble clic arrastra cuando es doble clic dale el el lado izquierdo del ratón ese doble clic ese te mantiene ahí espécie no no vas a parar Lely mira ahí en ese cuadrito donde está si ves quédate en un solo lugar ya ahí si ves que hay un cuadrito en la esquina de la línea verde no sé si hay que salir más abajo o sea ahí mismo no más acá más acá 30 ahí arrastra doble clic arrastra no lo suelte no no le sale sigue sigue que ya te salió sigue no lo suelte sigue 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 que te está saliendo pero no lo suelte voy a estar a la derecha sigue moviéndote a la derecha sigue moviéndote a la derecha no retrasa a la izquierda te pasaste uno una más despacio una más ¿por qué le sale hasta el aire? es que puede ser que algo tiene mal entonces pero le salen así como no será que no lo ha combinado suelta la a ley por ratito ándate arriba en la parte superior ahí en la fila verde hay una flechita que está así arriba fila verde eso es el color beige arriba donde dice auto guardado hay un disco exactamente dale click ahí ahí está ahí sigue hasta mayor retrocedimiento y ahí está a ver despacio respira profundo tiene marcado intervalo de clase ¿no? ok escucha primero ya doble click arrastra ya sigue sigue voy a estar a la derecha sigue 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 ya clic derecho al ratón a tu derecha a tu derecha exacto formato de celda la línea de arriba esa no está muy gruesa la de arriba esa contorno interior enter o aceptar una de las dos listo le da clic afuera nada más ya está parece en cualquier cuadragante ya está ya está gracias no se preocupe ok nos vamos a compartir entonces ok límite superior primer límite inferior clic en más seleccione el símbolo de más solamente más nada más de darle clic y solito aparece más valor mínimo ya lo tenemos encontrado dice 140 dale clic en 140 estamos le confirman le damos enter 140 voy a repetir de nuevo disculpe ok déjale clic donde está el signo más solo clic más ahora donde tenemos calculado el valor mínimo 140 dale clic nada más ya entonces va a ser enter 140 vamos al primer límite superior nos movemos en dirección de 140 hacia la derecha sí igual sí sí seleccionamos el primer límite sub inferior 140 que tenemos puesto ahí estamos sí clic en la tecla más el símbolo de más ok y como el tamaño de clase le vamos a ir sumando a los demás límites le vamos a dar clic en tamaño de clase 8.08 y nos sale de color rojo entonces nos paramos delante de la letra solo delante de la letra la letra F delante de la letra y le damos F4 le damos F4 F4 y le damos clic nada más le sale símbolo de dólar ahora sí ya tenemos fijado le damos enter 148.08 148.08 ¿Qué vamos a hacer ahora? Signo de más clic en más profesor disculpe que me interrumpa este ¿Cómo era que dijo es que a mí acá en tamaño de clase se me cambió 08.1 no sé por qué a ver ya déjame 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 dejar de compartir pantalla comparto la pantalla ahí en tamaño de clases de cambio no sé por qué cuando lleva presionado lo que usted dijo apertura un poquito amplía la columna un poquito a la derecha amplía la columna la columna F párate en toda la rayita que está arriba exacto solamente apertura hacia la derecha un poquito ahí ahí alguien 8.08 ok ahí es que como veía el 8 déjalo ahí déjalo ahí nomás ya no lo hagan ni lo amplíen ni lo hagan más en guastito nada déjalo ahí de mayo ahora ahora sí listo me avisa para continuar repite la parte de eso del confusión el límite superior sí esa parte que también en internet está valiente y la escuché recortar ok suprimimos entonces le doy shift igual el primer límite inferior que acabamos de encontrar clic en más seleccionamos el tamaño de la clase que es 8.08 pero como es un valor fijo que lo vamos a ir sumando constantemente o paramos delante de la letra y le damos f4 solamente en f4 le damos clic ahí signo de dólar le damos enter 148 ok nos vamos al siguiente tengo que acá poner shift porque no es en teclado así de computadora sino en la allá pero si tiene f4 pues la lacto pero la mía no puse shift y el signo de dólar ¿qué tipo de computadora es aquí de qué marca es hp no es mía es de mi tía sino que me la dio a mí para la clase entonces nos vamos al segundo límite inferior le damos clic en más listo seleccionamos el primer límite superior que hemos calculado 148.08 le damos enter listo que vamos a hacer ahí para que la vida se haga fácil nos posicionamos en el segundo límite inferior nos paramos en el cuadrito que se visualiza ahí estamos doble clic mantenemos presionado arrastramos hacia abajo no va a salir de esa forma no se asusten paramos en el primer límite superior así mismo en el cuadrito estamos y arrastramos hacia abajo doble clic y arrastramos hacia abajo y automáticamente ya nos salen todos los valores calculados si estamos si estamos hasta ahí ok marca de clase es la fórmula que yo le enseñé a ingresar como que estuvieran trabajando en calculadora chic igual mantiene presionado chic no lo suelte paréntesis ahora sí suéltelo marque 140 seleccione el símbolo de más marque 148 chic cierre paréntesis vamos a repetir de nuevo bien bueno es la araja igual chic igual no 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 Ok, igual Seleccionamos Los dos primeros intervalos de la fila Uno de la tabla de distribución de frecuencia 140 Clic en símbolo de más El primer límite superior Ah, pero no le puse paréntesis Clic, ahora paréntesis de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo Vamos a Me sacaron de la clase Ok, nos paramos en la primera marca de clase Ahora sí Clic, igual Mantenemos presionado Paréntesis abierto El primer límite inferior Clic en más Primer límite superior Chic Cerramos paréntesis Mantenemos presionado el chic Símbolo de división En la rayita inclinada Están en los numeritos Están en los numeritos Lo vamos a dividir para dos Le damos enter Automáticamente ya nos sale ese valor El valor 144.04 Vamos a parar en el cuadrito Que aparece en el borde inferior derecho Le damos doble clic Mantenemos presionado Y arrastramos hacia abajo Automáticamente nos salen Los valores A ver, comparte la pantalla Comparte la pantalla No sé qué habrá hecho Pero así lo tengo A ver Párate en el primer límite superior Para ver qué es lo que tienes hecho 140 Ah no, el primer límite superior 140 Ahí hay Ya F18 Ah ya, no le has fijado Párate delante de la F Aquí Ya F4 Clic en F4 Ya está Ahí Enter Ahora vuelve a copiar El segundo límite inferior El segundo límite inferior Párate abajo Abajo Ahí, ahí Más Selecciona la tecla más El símbolo de más ¿Por qué te sale eso? ¿Por qué te sale eso? Bárralo, bárralo, bárralo 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 todo Ya, listo Párate fuera En cualquier cuadrante Para que elimine ese Ahora sí Vuelve a tapar de más Ok Clic en símbolo de más El primer límite superior 141 Ok Enter Ahora Párate en el segundo Límite inferior El que calculaste ahorita Ok Párate en el cuadrito Que se ve Y arrastra hacia abajo ¿Así? Sí Ya Párate en el límite superior Primerito que calculaste ahorita Así 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 ¿Alguien más? Antes de que comparta mi pantalla ¿Alguien más? Señora Luna ¿Algo me ibas a decirlo? No No hay nada Que no me sigan Ok No tengan miedo De compartir pantalla Estamos aquí para practicar Si no practican ¿Cómo van a aprender? Ok Nos vamos a las frecuencias absolutas Nos paramos en la primerita Le damos Chic Igual Escribimos la palabra Frecuencia Ya está Solamente con que escriba Frec Ya aparece frecuencia Doble clic Me dice La fórmula Me dice datos Entonces vamos a sombrear Todos los datos que aparecen En el ejercicio planteado Desde 144 Vamos a sombrear Hasta 166 Ok Estamos Chic Punto y coma Estamos Después me dice grupos Y vamos a seleccionar Los límites superiores 148.08 Y sombreamos todos hacia abajo Hasta 196.100 196.56 Y cerramos el paréntesis Chic Cerramos paréntesis Le damos enter Y tenemos las frecuencias Absolutas Total Ok Si no le sale A mi me salió el 10 Pero el resto no Ok Vamos a ver Yo voy a dejar de compartir pantalla Y yo le voy a ver Que es lo que están haciendo A ver Comparta la pantalla Yo A ver A ver Este alguien Comparta la pantalla Un ratito Ya vamos Con Lo de A ver Dale de nuevo Para ver Eliminas ese 10 Ok Dale click afuera Porque Te está cogiendo Fórmula todavía Ok Ahora sí Párate de nuevo Ahí Chic Igual Escriba Escriba La palabra Frecuencia Ok Listo Doble click Sombrea Los datos Ok Punto y coma Chic Punto y coma Ok Selecciona Los límites Superiores Ok Ok Chic Cierre paréntesis Enter Solamente te parece el 10 Ahora me salió 2 Ok Veamos Párate en el 10 Arrastra la fórmula Párate en el cuadrito Que se distingue Exacto Veamos que sale No, no Es que no estás arrastrando fórmula Párate en el cuadrito Ahí estás Ahí estás Esombreando École Ahí Arrastra hacia abajo Ah, no No te coja Esa computadora Necesita Hacer Una Hay que hacerle otra fórmula Que no me recuerdo Esa fórmula Como que se llama Profesora A ver a mí Ok Más de Profesora Entonces Esos datos que están ahí Eso del 12 17 Está mal Ahora Ahora Haz una cosa Hay una que dice X Hay un visto Hay una tecla que dice Fx Si o no Dale en fx Nada más Pero párate en el 10 Párate en el 10 Para que usted la pueda ver Ok Primero párate en el 10 Y después hace eso Parece que el 10 primero Ok Si tú visualizas Abajo En la tercera fila De numeritos que aparece Hacia la derecha Ahí tú tienes 10 5 10 Déjalo anotar 10 5 10 9 Palmas del otro 7 9 6 10 5 15 25 34 41 50 56 Ok Esas son las frecuencias Que deberían haberte aparecido Cuando sucede eso Tú debes de copiar esos datos Aparte Y luego lo transcribe De forma manual Para poderlo ingresar En la tabla de distribución De frecuencia Ya La otra fórmula Que no me acuerdo Pero ese Es ¿Qué se llama? Bueno Le prometo que lo voy a investigar Para ayudarlo A hacer eso A Profesor Dígame Mario José A mí me sale Ya vamos Ya vamos a compartir Esta pantalla Ok Ingresa La Ingresa Las frecuencias Absolutas De forma manual Entonces Agdu Las anota En un papel Sí Anótales En un papel Son 10 5 10 9 7 9 6 Ya Entonces Ya deja De Acepta Nomás La La respuesta Ok Deja de Compartir La pantalla Y la ingresa De forma manual Eh Mario José Ya Veamos Pues si Nacen el 12 Estamos A 13 10 F3 9 Es Sale 12 Vuelve a escribir La fórmula Elimina Esa fórmula De ahí Suprímela Toda Ahora Si Igual Frecuencia Frecuencia Double click Dale en fx Arriba Así como está aquí Hay una x Un visto Una fx Dale click En fx Ahí Fx Ahí Donde estaba Ahorita Esa 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 Ok Dice Los datos Sombrea Los datos Mueve Esa Ventana Porque no Te va a dejar Marcar Ok Ahí Si Ahora Si Ya Dale click En donde dice Grupos Adentro Ok Selecciona Los límites Superiores Ok Que sale 12 6 9 8 6 9 6 Están Mismos números En límites Superiores Es que tú Tienes Algo Ya Por eso Que no te Coge Ok Solo Aceptan Ya Deja de compartir La pantalla Un ratito Vamos a ver Compartir Tabla Es que no la tienes Igualita Tengo 144 145 140 170 175 Por eso que te salen Otros valores ¿Cuál? La de datos Claro La de los datos Ahí está Mira Los datos Solamente Los datos De 144 Hasta 166 Usted tiene En la primera fila Tiene casi 144 144 144 144 Tiene Se me habrán Cambiado Los números Porque Yo sí Los tenía Oh Yo no lo he Cambiado Deja Revisar No Yo lo digo Pero Dígame La primera La primera Bueno Entonces Alguien te ha Movido Los datos Sí Cámbialo Cópialo De nuevo Cópialo Los datos Que están ahí Proyectados Verifican Pero Dígame Más rápido Primera fila 144 Ya 145 Ya 140 Ya 170 Ya 175 Ya 180 Ya 187 Ya Segunda fila 190 Ya 140 Ya 142 Ya 142 Yo creo que Ya Desde ahí Para abajo Ya tengo Bien Yo creo que Tomás Tenía Es una Primera Segunda Bueno Verifica Ahora Verifica La Tabla Entonces Ya Dejemos De compartir Comparte La pantalla Ok Ahí 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 F De X Arriba Es el mismo Problema Que Tiene Pero ¿Qué? Espere Ok Ahí Si Te das cuenta Que ahí Si tienes En la tercera Fila Tienes Un 16 99 Ajá Está Bien Y ahora Los números De abajo Que salía Según Que lo arrastro También Así Para ver si Sale No Tienes Un error Todavía A ver ¿Qué error Tengo? A ver Párate En F De X Párate En el 10 No Ahí todavía No Ya F De X Este Ajá Sí Ya Déjeme ver Un ratito La frecuencia Tengo Yo tengo 10 5 10 9 7 9 6 Y a usted A usted Le sale 6 Las cuatro Últimas Valores Tiene 9 7 9 6 Arriba Debe de salir 10 5 10 10 5 10 10 6 9 Hay un valor Hay un valor Que tiene Má ¿Cuál será? ¿Pero qué? En la de datos Cien la de datos Entonces se vuelva Proyecto para ver Ya Déjenme compartir pantalla Déjenme compartir el mío Segunda fila Estábamos Llevan por 142 242 Ahí va 155 155 157 Tercera fila 158 158 150 150 175 177 177 En cuarta fila 183 183 183 190 190 193 194 194 En la quinta fila 163 163 163 163 167 168 168 168 168 172 178 177 177 167 167 167 157 175 177 178 187 177 181, 183, 183, 181, 188, 187, 141, y la última fila, 142, 147, 148, 149, 154, 162, y 166. Ahí sí estamos bien. ¿Están bien? ¿Están bien? Sí. Entonces, ahí no es la falla. Ya, mamá, vas a ver, tiene que haber algún valor que te tenga. Es que no se puede hacer. En la tabla de esa de valores, no sé, aquí le entró la clase, no me he dado cuenta, y se me habían cambiado algunos números, pero ahí ya, no sé, lo resolví rápido, pero no sé si tendrán los mismos valores que están. Ya está. Profesor, ahorita que estaba revisando los datos, igual con María, lo que usted decía, yo tenía uno que decía 159, pero era 150, ya lo arreglé, en frecuencia absoluta hice lo que usted dijo, ya me salió el 10, ya me salió el 10, y lo moví hacia abajo, como usted dijo, ay, que me emocionó. ¿Y si le salió? Y no me salí, no. Ya, ok, entonces lo que tiene que hacer es una vinculación con otro tipo de forma. Es por una configuración que está en Excel que no es tan hecha con ustedes ahí. ¿Qué? Ya ve, cuando se le coincide, aparecen las autoridades, lo que tiene que hacer es que, es acusado de contrabajo y transporte y detrás de mercancía robada, pero jamás con un minuto, pues debemos cambiar esto de cualquier forma. Cuando no le salga una fórmula con más frecuencias absolutas, que es la única que van a estar, entonces ustedes se van a parar. En el número que calcularon que les sale de la fórmula, se van a ir a f de x. Y ustedes se van a dar cuenta que en la tercera columnita de números que está hacia la derecha de todos los iguales, ahí aparece 10, 6, 9, 9, 7, 9, 6, ¿o no? Y ahí les sale, claro, si les sale la forma a todos. ¿Alguien les salió todos los datos de frecuencias absolutas o están teniendo el mismo problema? A pesar de que pueden poner de nuevo en el mismo problema. Todos tienen el mismo problema, entonces lo deben de hacer de forma manual. Calculan un valor, le dan f de x y le va a salir las frecuencias absolutas ya calculado ahí. Está 10, 6, 9, 9, 7, 9, 6, y hay un 0, que esa ya me incluye, ¿no? En la tercera columna, a mí me sale 10, 6, 9, 9, 7, 9, 6. Y bueno, lo último que es el 0. Por eso, 10, 6, 9, 9, 7, 9, 6, 0. Le damos debajo de 0 y le damos igual, sumamos, cuando dice suma, sumaríamos del 10 hasta el 6 nada más. Veamos, si hay alguna falla, corregimos. 56 datos. Yo diría que yo ya me quedaría hasta el 10. Deja ver cuál es el problema que tiene. Comparte la pantalla, no se molestan. O lo coloco y puede ser que ahí salga la cantidad, digo yo. Comparte la pantalla un ratito. Comparte la pantalla. Ya no sentí calambres, no más dolor en las piernas. Ya no sentí cansancio, me he recuvenecido. Ya las causatarias, zapatos claros, tacón, zapatos deportivos. O sea, yo decía ponerle aquí las cantidades que se tiene. Ajá. Sale. 10, 6, 9, 9. 7, 9, 6, 7, 9, 6. Abajo. Chic, igual. Suma. Suma. Todavía escribe la palabra suma. No, no. Escribe la palabra suma. S-U-M-A. Suma. Ok, doble clic. Sumbria. No más piernas cansadas. Es la mejor decisión que he tomado. Llama ya y te enviaremos un... Acer C. Ajá. Pero no sería así. Obvio sería... Enter. Pero cerraría el paréntesis. Sí. O de igual. Ok, listo. Listo. Estamos ahí. Ok, listo, chicos. Nos vamos a quedar hasta ahí y mañana la terminamos. ¿Qué les parece? Ok. Ya, listo. Ok, profesor. Ok. Bueno, profesor. Hasta luego. Hasta mañana. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.